Muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos a este masterclass en torno a las narrativas digitales en la era digital, valga la redundancia o las narrativas audiovisuales en la era digital. La maestría en escrituras audiovisuales siempre a lo largo del semestre realiza uno o dos masterclass invitando a gente que ha desarrollado una trayectoria importante, que tiene una experiencia en el oficio, que de alguna manera ha tenido logros importantes para que compartan esa experiencia con nosotros y nos alimenten en nuestro aprendizaje de la escritura audiovisual por medio de sus vivencias y de su conocimiento. En el día de hoy, en esta ocasión, tenemos a un invitado muy especial, muy especial no sólo por el perfil, su experiencia, su trayectoria, que ahora les voy a contar con calma, sino porque Esteban Orozco es, sino también porque Esteban Orozco es una de esos, es uno de los pocos escritores guionistas audiovisuales en Colombia que ha logrado dar ese salto, que ha logrado de alguna manera conectarse y hacerse parte de la industria audiovisual americana, ¿no? Y eso creo que es algo muy importante, muy significativo. Creo que son contados en los dedos de las manos los guionistas que han dado ese salto y creo que tenerlo aquí con nosotros hoy para hablar acerca del oficio del guionista y de lo que está pasando en este momento en el campo de la escritura audiovisual es un privilegio, un honor, un gusto. Así que te damos la bienvenida, Esteban, qué rico tenerte aquí con nosotros. Voy a, antes de darte la palabra y empezar a hacerte preguntas y de que empecemos a a escudriñarte y a sacarte todos los secretos, voy a hacer un breve perfil tuyo. Es algo muy breve, por supuesto, y muy resumido de tu experiencia, de tu trayectoria. Voy a repasar como algunos de tus logros más importantes. Hay una película que de alguna manera marca un inicio, ¿cierto? Aunque uno sabe que los procesos de los escritores y los artistas vienen de mucho más atrás, pero digamos que hay un punto de inicio muy importante que es la película que escribiste al final del espectro, ¿no? Que es una película que marca un comienzo en tu carrera muy importante, es una película que se convirtió en un referente en el cine colombiano, en el cine de género, en el cine de terror y que de alguna manera hace parte de ese grupo de películas emblemáticas que marcan ese florecimiento del cine colombiano en la década de los 2000, ¿no? Es una película importantísima que tuvo además un... no solo tuvo una recepción muy buena de la crítica, sino también tuvo una recepción muy buena por parte de la taquilla, del público. Así que, bueno, ahí de alguna manera empieza el viaje de Esteban Orozco. Luego Esteban escribe Saludo al diablo de mi parte, doble, y el cortometraje singular, ¿no? Esto, digamos, es la etapa de Esteban de su trabajo como guionista de cine, ¿no? Eso es algo de lo que vamos a hablar posteriormente de cómo se dio ese paso de él y que implicó ese paso de esa primera etapa en el mundo del cine, como guionista de cine, ya a pasar a ser un escritor profesional de televisión, ¿no? En su carrera como escritor para televisión, Esteban ha trabajado con algunas de las productoras o de las OTTs de las plataformas más grandes y más importantes como Fox. Con Fox Esteban fue escritor de las series de tiempo final y sin retorno. O como Movie City, con la cual escribió la segunda y la tercera temporada de la serie Lynch. Son todos títulos de series muy reconocidas, muy vistas por el público. Luego, con Netflix, Esteban trabajó en la escritura de la segunda y la tercera temporada de la serie El Chapo. Otra serie, digamos, con mucho impacto, mucho renombre. Y en el 2009, Esteban fue jefe de escritores de la segunda temporada de Distrito Salvaje, que también ha sido una serie muy importante para Colombia porque es una de esas series con las cuales, de alguna manera, Colombia pone un pie en Netflix, pone un pie en ese mercado internacional, ¿cierto? De alguna manera empezamos a hacer parte de ese universo de las plataformas digitales a través de series como Distrito Salvaje, ¿no? Y paralelamente a eso, Esteban también sigue una trayectoria muy importante como guionista de cine, ¿no? No se queda solo en la serie, sino que tiene escritos, películas como Nomads, que es un guión que está en la prestigiosa Blacklist de Hollywood, que es un listado que recoge los mejores guiones de cada año. Guiones, algunos se filman, otros no, pero allí están consignados los mejores guiones escritos en cada año para Hollywood. Esteban tiene la película Nomads in the Blacklist. Y en la actualidad se desempeña como showrunner de la serie Cannabica, que se estrenará en 2021, y como productor ejecutivo de la serie original de Netflix Bandidos. Una idea original de él y una serie de, digamos, de estas series ya de gran envergadura. Una de las series más, digamos, de mayor presupuesto y de mayor envergadura que está preparando Netflix dentro de su nuevo portafolio. Y, bueno, ahí Esteban es productor ejecutivo. Entonces, como verán, en este resumen, que seguramente se nos escapan muchas cosas importantes que podríamos decir de la trayectoria de Esteban Orozco, pero en este resumen damos cuenta de su experiencia, de su conocimiento, de sus logros, y de lo que significa, digamos, para la maestría poder charlar un rato con él hoy, ¿no? Entonces, bienvenido Esteban. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por este espacio. Me hacía falta, me hacía falta conversar un poco. Yo soy muy pro, eso, compartir conocimiento y creo que entre todos construir cosas. Y creo que estos espacios como estos son muy necesarios. Entonces, muchas gracias por el espacio realmente. Y, bueno, aprovechemos y charlemos todo lo que podamos. Primamos estas dos obras al máximo. Excelente. Esteban, muchas gracias. Y esperamos que sea la primera de otras colaboraciones. Yo quisiera, digamos, que hay como un cuestionario tentativo que yo voy a ir siguiendo, que seguramente en algún momento nos desviaremos o tomaremos rutas alternas o haremos pequeñas digresiones y siempre volveremos o intentaremos volver a la autopista principal. Pero, digamos que esto nos va a servir un poquito de guía, no es una camisa de fuerza. Son ciertas como inquietudes que creo que van a ser muy pertinentes y muy importantes para nosotros como profesores de la maestría y como para nuestros alumnos o escritores en progreso, ¿no? Lo primero que yo quisiera preguntarte es, digamos, con esta llegada de las plataformas y con toda esta revolución sin precedentes que ha habido en la televisión, ahora ofreciéndole al espectador productos que antes eran impensables en la pantalla chica, ¿cierto? Desde productos muy sofisticados, muy elaborados, o con un, digamos, un desafío estético y cinematográfico muy osado, ¿no? Hasta productos muy convencionales, ¿no? Y con toda esta gran variedad que de alguna manera está siendo... Los contenidos que están siendo decididos, que están siendo de alguna manera determinados por algoritmos, por big data, por todas estas cosas que ahora no existían hace 15, 20 años o no es la forma en que las conocemos y que hoy juegan un rol tan importante en la construcción de las historias, en medio de todo este panorama, ¿hacia dónde crees tú que va el oficio del guionista? ¿Qué está pasando con el guionista en medio de todo esto? Bueno, Pilla, yo creo que... Yo soy muy pro tecnología, entonces yo siempre creo... Yo sí soy de los que creo que se están creando más oportunidades de las que se nos están cerrando al final. Yo creo que hay muchos caminos ahora corriendo y esto es abrumador también. Yo creo que la gente está en este momento... A ver, como que uno cree que se acostumbra... Salió YouTube, entonces empezamos a tratar de entender YouTube y luego cuando ya como que lo estamos entendiendo, entonces sale TikTok. Y entonces luego llega... Luego empieza Netflix a fortalecerse y es como que nos empezamos a abrumar y el problema es que no nos vamos a poder especializar, ¿no? ¿Cierto? Porque las plataformas están cambiando tanto que eso. Cuando alguien ya se vuelve un duro en TikTok, estos pelados, ya entonces va a salir una nueva que ya les va a cambiar las maneras de desarrollar las cosas. Pero lo que sí es verdad, yo creo que es el reto más grande que estamos teniendo, no solo los guionistas, sino todos los productoras audiovisuales, es que nos toca aprender a adaptarnos al cambio. ¿Cierto? Eso es lo más importante. Porque si no, no vamos a poder entender las nuevas tecnologías, ¿cierto? O sea, a nosotros nos costó años, 100 años entender el cine. Es que lo mismo, cuando entendimos el cine, el cine mudo, cuando lo estamos, si estamos volviendo unos duros en eso, salió el sonido. Es como, bueno, pucha. Entonces, ahora tenemos al sonido, ¿cierto? Entonces ya cuando estábamos masterizando el blanco y negro, el color, ¿cierto? Y ya cuando estábamos con el cine, luego empezó a aparecer el, no sé, el 3D. Entonces, ahora, ok, 3D. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos filmando esta serie nueva, una serie que vamos a empezar a filmar en estos días, y ahora es HDR. Entonces, ok, entiendo otra vez el HDR. Entonces, claro, lo que nos, yo creo que la principal fortaleza que tenemos que cultivar en este momento es, ok, ¿cómo reaccionamos a los cambios? ¿Cómo tratamos de entender que son inevitables? Pero también como que nos toca empezar a tratar, tener una dinámica de, va a ser imposible. O sea, va a ser imposible entenderlo todo, obviamente. Pero sí estar abiertos a que nos vamos a, a que las cosas están cambiando. Porque no, no hay manera de, o sea, que nos quedamos atrás. Las mismas, vean lo que ha pasado con la pandemia. O sea, en este momento ya Warner dijo que todas las películas del otro año iban a salir al mismo tiempo en salas y en HBO Max. Y estamos hablando de La Mujer Maravilla, estamos hablando de Dune, estamos hablando de La Nueva de Matrix. Entonces, es como que, y eso es nuevo. O sea, eso hace un año era inconcebible. Claro. Es claro. ¿Cómo, digamos, con eso? Nos tocaba aprender. Nos tocaba, sí. Es como un asunto de mucha flexibilidad, ¿no? De ser muy flexible, de ser muy adaptable. Bueno, y en el caso, digamos, del guionista latinoamericano, eso le agrega, creo que unas variables adicionales o no, o un componente adicional, ¿no? Porque de alguna manera nosotros también siempre hemos, como que bueno, tú dices, bueno, la tecnología siempre va como desafiando a los creadores. Pero dentro de esos creadores, en la colita vamos los latinoamericanos a veces, ¿no? Entonces, como que para nosotros es un doble desafío, de alguna forma es... Sí, es duro. Pero mira, hay una cosa que se ha sido bien democrática y es que antes nosotros nos quedamos, estábamos atrás en muchas, en tecnologías grandes. O sea, uno va a decir, en Latinoamérica hacer una película como Avatar, escucha, no hay manera. Pero las nuevas tecnologías, realmente las que están moviendo la pauta, sí son muy accesibles. O sea, en este momento un chico que haga TikTok en Montería puede competir con el chico que hace TikTok en Rusia, con el chico que hace TikTok en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, mira que sí se ha abierto la posibilidad de que compitamos de uno a uno, sobre todo en las tecnologías que son de persona a persona, que no hay intermediarios, ¿cierto? Donde no hay grandes presupuestos. Lo mismo en YouTubers. O sea, los YouTubers colombianos pueden... O sea, se dan guerra con los YouTubers de más, de cualquier parte del mundo. Pero mira que es como que, ¡guau! O sea, realmente nos ha permitido llegar a posicionarme de una manera que las grandes tecnologías nos lo limitan, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Yo, si yo quiero hacer una película que se vea mejor que una película de Spielberg en Colombia, pues, pucha, no tengo los recursos. Pero sí puedo hacer un contenido en YouTuber que lo haga, se lo que compita con el mejor YouTuber del mundo. Entonces, mira que es bacano, ¿no? Es chévere porque sí nos da posibilidades de odiarnos con ya ingestar contenido. Y ya lo importante se vuelve el contenido más que la parafernalia de la tecnología, que eso es chévere. Estamos pasando como una etapa en que... O sea, siempre la idea, las ideas han sido muy importantes, digamos, lo que se desarrolla con la mente, con la creatividad. Pero parece como si de alguna manera esa creatividad estuviera por primera vez imponiéndose o siendo inclusive más importante que las grandes, digamos, el gran músculo de producción o las grandes logísticas, ¿no? Parafernalias de... Pareciera que está primando mucho la capacidad creativa, la idea y eso es muy positivo, ¿cierto? Sí, porque es que eso es lo que nos limitaba, eso es lo que nos dejaba atrás a nosotros. ¿Cierto? Ahora, por ejemplo, uno mira... Esto es un poco lejano, alejando un poco de la escritura, pero el tema de las partes creativas hoy en día, los memes. O sea, mira lo importante que se han vuelto los memes como un sistema de comunicación visual, narrativo, simple. O sea, una extracción que es increíble. O sea, cualquier pelado en Colombia puede estar al nivel del mejor en el mundo. O sea, entonces también como que el contenido y además de lo loco, que tú no estás buscando mucha calidad, estás buscando contenido. O sea, en un meme o nunca decís, un momento, pero esta borde está mal pegada o esta foto no está, que era algo que nos preocupaba antes. Entonces, mira que eso es una cosa con la que hemos cargado nosotros y es con que no tenemos los recursos para que se vean tan bien las cosas como se ven de bonito en otras partes. Entonces, eso se ha mitigado bastante. Obviamente hemos tenido mucho acceso a formarnos, a todas estas cosas, pero siempre está, ¿cierto? Sí, pero hay unos medios hoy en día donde la calidad de la forma no es tan importante como el contenido y es bacán. Sí, pero eso es chévere. Excelente. Esteban, yo quería preguntarte, creo que hay algo aquí que siempre, digamos, todos los guionistas, escritores que están en aprendizaje y todos siempre están como muy, es un tema muy importante. Y es, ¿qué implica para un escritor, para un guionista el pasar de ser un guionista de cine puro, digamos, así sea de género, pero un guionista de cine que está haciendo su película, que está escribiendo su película, a ya trabajar como un escritor profesional para series de televisión, para series de plataformas? Eso, ¿cómo lo viviste tú? Eso fue, o sea, es un cambio, es un cambio de paradigma grande también. Yo creo que, yo creo que es algo que tenemos que entender, sobre todo los que están arrancando a escribir ahora, porque creo que, creo que estamos en una sociedad en este momento que la separación es tan difusa, ¿cierto? Entre ser televisión y serie, ¿cierto? O sea, que uno tiende a pensar que son la misma cosa y realmente las diferencias, la diferencia más grande, yo te voy a hablar un poco sobre la televisión que me gusta ver, la que consumo. Es la televisión que consumo, por lo general, y no es salvar a los gringos ni nada, sino los Sopranos, Breaking Bad, ¿cierto? Tarks, series pues que no ve en el mundo. En la televisión, en esa televisión, esa televisión es un medio de los escritores. Eso es algo que nos ha costado entender, mientras que el cine es un medio del director, ¿cierto? El autor en el cine es el director, es el que tiene las narrativas y por eso el poder visual, es el que controla, digamos, que toda la parte creativa. En televisión realmente es el escritor, los showrunners, los creadores de la serie son escritores y son los que llevan todo el lineamiento. ¿Por qué? Porque la televisión tiene una carga dramática de continuidad emocional bestial. Bestial, que eso, ese no es un talento que tienen los directores, ¿cierto? Normalmente los directores tienen un talento, es visual, pues está en escena, ¿cierto? La visión, el ojo del director, o sea, un montón de elementos. Eso en televisión no es de la misma manera, no trabaja de la misma manera. Entonces, como que uno tiene que entender que, y no solamente por el poder y el control, sino que la responsabilidad recae, casi que, no completamente, pero mayoritariamente, en la narrativa. Entonces, claro, y lo otro que es bien importante es la, obviamente, la longevidad de la narrativa, ¿cierto? En una película uno está acostumbrado a abrir y cerrar arcos. La televisión no es así. La televisión, tú no estás cerrando arcos, tú estás desarrollando arcos. Obviamente uno puede pensar a largo plazo. Si tú coges Breaking Bad, por ejemplo, tú dices, ok, el arco de Walter White es un hombre que arranca como un hombre padre de familia normal y se convierte en un Scarface, ¿cierto? En un tipo despiadado y todo eso, pero es un arco largo. Pero cuando tú estás diseñando la temporada, tú no estás cerrándolo, tú estás elaborándolo. Entonces, mira que eso de una vez te empieza a cambiar la manera de pensar, te empieza a pensar en otras cosas, en los personajes. Normalmente la televisión es en character driven, es movida por el personaje. Normalmente el cine es movido por el plot. Incluso cuando son muy de personajes, incluso cuando son felices, ¿cierto? Casi siempre hay una aventura que lo está moviendo, ¿cierto? Puede ser llevar un anillo, puede ser buscar unos zapatos, no importa. En televisión no, en televisión es tú vas a disfrutar la escena del personaje, ¿cierto? Es eso, el trama está, el entretenimiento está en los personajes. Y el reto grande de la televisión es crear personajes que te den eso, ¿cierto? Que tú puedas tener escenas y escenas, que es lo que dicen mucho de pasar la prueba del ascensor, que tú te puedas pasar un capítulo donde tengas dos personajes en un ascensor y lo disfrutes y sostenga. Y se sostenga y no diga la riqueza. Entonces, mira que la, por ejemplo, ahora con la serie que yo estoy trabajando, el gran reto es eso. El gran reto es que no nos coma el plot, porque cuando los que venimos de cine, siempre apuntamos a qué estamos resolviendo, qué está en televisión, muchas veces no. Entonces, como que es una pelea, la pelea realmente es que en la televisión hay que luchar porque el personaje sea el que esté moviendo el drama, mientras que el cine por lo general es el plot del que te está moviendo. Por eso en el cine se habla mucho del incidente desencadenante, se habla, ¿cierto? Es, ¿cuál es lo que...? Incluso cuando los capítulos de televisión tienen estructura de incidentes desencadenantes. Pero mira que ahí empieza uno como que a separarse como a otras dinámicas que son interesantes. Entonces, creo que ahí radica, yo creo que ahí radica la dificultad, ¿cierto? La dificultad de pasar de un medio a otro, ¿cierto? Que lo que te decía, uno tiene que aprender a adaptarse. O sea, a mí me pasa ahora, como que siempre estoy pasando de uno al otro y es como que, espérate un momento, ¿a quién piensa esto? Resolver otro tipo de elementos. Creo que lo que estás diciendo es maravilloso. Sí, creo que... Porque creo que muchos guionistas vivimos en el mundo del cine, ¿no? Y de alguna manera como que a pesar de consumir muchas series y todo, vemos las series como una película que se ha alargado, ¿cierto? Y a veces no dimensiona al guionista las particularidades ya inherentes a la construcción de una serie y de una serie que podría terminar en una temporada como podría durar 5, 6, 7. Y eso que tú estás hablando de el personaje como centro, como eje pivotal de la serie, me parece increíble. Y cuando de alguna manera hace 30, 40 años era un poco al revés, ¿no? Las series, la televisión era como muy de estructura y de ta, ta, ta. Y el cine era como el mundo del personaje. Y cómo esos papeles se han ido invirtiendo y se han ido creando unos nuevos lenguajes y unos nuevos escenarios que apenas estamos como... que vamos entendiendo en la medida del trayecto, ¿no? Eso que estás hablando me conecta con... Y me adelanta un poquito, pero me conecta con la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es... ¿Tiene que ver con el acercamiento? Porque cada escritor, cada guionista tiene como una forma de acercarse a los personajes, de construirlos, de descubrirlos. Yo te hacía aquí una pregunta que es si los personajes se inventan o se descubren. Y te pediría que nos hablaras un poquito de cómo es tu proceso de construir un personaje. Pues, sí, Villa. Por lo general, cada proceso... Cada historia trae su proceso. O sea, obviamente yo no... No es que cambie mucho, por lo general. Yo tengo unos sistemas de... Yo soy ingeniero, por sí. Entonces, yo sí me aproximo mucho a la... A estructurar, a entender, a buscarles arcos. O sea, yo sí trabajo mucho desde armar el esqueleto antes de desarrollar. Pero, por ejemplo, yo lo que hago ahora mucho es... Es para construir personajes, sobre todo, por ejemplo, en estas series que estamos escribiendo ahora. Obviamente, pienso mucho en sus demonios. O sea, trato de entender... Trato de entender qué es... Obviamente, primero uno sale con ideas muy generales, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a construir hoy en día un personaje de una serie, un señor que esté, no sé, que se dedique a vender... Es un vendedor ambulante. Entonces, uno dice, bueno, vamos a hacer una historia de un vendedor ambulante. Entonces, ok. ¿Cuál podría ser el conflicto interesante? Yo quiero hacer una serie de un vendedor ambulante que... Que se encuentra un montón de dinero y va a ver cómo lidia con eso. Cómo le cambia la vida, digamos. Entonces, mira, que si esa es la premisa, empieza uno a preguntar, ok. ¿Cuál es la relación del personaje con el conflicto que le está llegando? El dinero. Entonces, ¿es un hombre que quiere dinero o no quería dinero? Entonces, mira, que si uno empieza a decir, ok. Si es el hombre que deseaba dinero, que pensaba que necesitaba dinero para tener una vida buena. Entonces, ahí ya te empiezas a ver como, ok. Ah, esos son los conflictos a los que lo voy a tener que llevar. Ah, lo voy a tener que forzar y lo voy a buscar poner en situaciones en las que tenga que enfrentarse a eso. Pero si digamos que es un hombre, que podría ser hasta más interesante. Alguien que no le valore la plata. Que no le interese la plata. Que le llega ese dinero. Le llegan un millón de dólares. A ver qué va a pasar. Entonces, mira que ya las preguntas es, ok. ¿Será que se empieza a... ¿Qué se va a reconsiderar? ¿Cierto? ¿Qué va? Entonces, yo siempre trato de eso. Como que el conflicto... Porque muchas veces las ideas vienen por plot. Le aparece un millón de dólares. O le llega una niña, la hija que no sabía que tenía, ¿cierto? O que le toca cuidar a un perro. Eso siempre viene como un plot. Entonces, la pregunta es, ok. A partir de ese plot, ¿cuál es el conflicto más interesante con el que puedo poner a lidiar a este personaje? Entonces, mira que cuando uno está haciendo la película, entonces tú empiezas a decir, ok. Ah, al final se va a reconciliar, va a entender que el dinero no es lo importante. O va a entender, a encontrarle el valor al dinero que también puede ser un camino. Pero cuando es televisión, es como, ¿para dónde va? O sea, eso podría ser el final de la sexta temporada, pero entonces ahí es donde empieza la pregunta. Ah, ok. Entonces, mi serie va a ser sobre alguien que lidia con mucho dinero. Entonces, mira que ya empiezas a decir qué tipo de situaciones, cuáles son los momentos, cuáles son... Uno dice, de pronto el clip comienzo no lo valora, luego lo va a empezar a valorar, pero se empieza a corromper. Y luego cuando se corrompe, se aleja a la familia y se da cuenta que el dinero no es tan importante, pero ya no puede salirse del dinero. ¿Cierto? Entonces, ya empiezas como a balancear. Y ahí es donde yo hago, lo que yo sí hago en ese punto, y yo creo que esto es indispensable, es... Yo trato lo más que puedo de no preguntarme a Esteban como escritor, sino preguntarle al personaje. ¿Cierto? ¿Qué haría? Por ejemplo, esto es un ejercicio que aprendí una vez viendo una charla sobre Breaking Bad. En Breaking Bad, estos chicos cuando estaban escribiendo, chicos, bueno, estos señores cuando estaban escribiendo, cada vez que se reunían en el cuarto escritorio, la pregunta era, ok, ¿en qué está Walter? ¿Cierto? ¿Cuál es el conflicto de Walter en este momento? ¿Y hacia dónde lo estamos moviendo? Y a partir de esa pregunta, ok, ¿Walter qué quiere? ¿Qué no quiere? ¿A qué está asustado? Esas respuestas, cuando vos dices las preguntas del personaje, son una respuesta muy interesante. Claro. Porque es prácticamente el personaje escribiéndose. Obviamente uno direcciona, pues. Es que diga, no, Walter en este momento quiere irse a Hawái a estar en una playa. Y es como, no, no voy a hacer eso. ¿Cierto? Pero si uno dice, ah, Walter lo que necesita en este momento es, no sé, es desahogarse un poco. ¿Cierto? Entonces, ahí es cuando dicen, ah, bueno, entonces, ¿qué tal si le compramos un carro nuevo? ¿Cierto? Y le compra un carro y empieza, ¿cierto? Y ahí es donde empieza a, como el personaje, a escribirse el mismo. Entonces, yo sí creo, yo sí creo, para terminar esto, yo sí creo, mira, en, y no solo en personajes, en preguntarle a la historia todo. ¿Cierto? Porque yo creo que el principal error que uno comete como escritor muchas veces es que soluciona a partir de cosas externas. Entonces, no, ah, mete un personaje nuevo. Ah, no, entonces lo llevo, ¿cierto? Y la mayoría de las veces es mejor preguntarle a la historia lo que tienes, que la historia te lo va a dar. O sea, si buscas, si es caro, vas a encontrar, y mira, vuelvo, sigo con Breaking Bad, ya que muchas de las respuestas de la serie fueron saliendo de cosas que habían pasado en la misma serie. Cosas que ya habían creado, cosas que habían seteado, que tal vez no la habían diseñado para eso, pero ahí estaban. Entonces, yo creo que sí es bueno, lo mismo de los personajes. Uno empieza a darse cuenta como, haz que en el primer capítulo el personaje no quería hacer esto. Entonces, de pronto, ahí es donde está la respuesta, que en ese momento no tenía significado. Tal vez era simplemente algo de armar una escena, pero de pronto es como, ah, pero eso me sirve ahora para ir completando. Entonces, yo sí creo que los personajes llegan a un punto en el que hay que escucharlos. Hay que escucharlos. Excelente, Esteban. Te hago como una, le agrego una patica a esta pregunta, que más que preguntas como una, una cosa que digamos a mí me sucedería como escritor. Genera un poquito de inquietud, de ansiedad, porque en el cine uno de alguna manera siempre sabe a dónde va a llegar el personaje. Entonces, como que uno tiene el comienzo, el final, o por lo general, o es muy posible que en algún punto cercano uno lo descubra y entonces uno va buscando el camino, ¿no? Pero me imagino que debe generar, no te genera como inquietud o ansiedad estar escribiendo y hablando de la vida del personaje sin saber finalmente hacia dónde va a ir él. Claro. No, eso es duro. Y, por ejemplo, la otra vez yo también, yo veo muchas charlas, sobre todo de escritorio de televisión, que aprende uno mucho porque es que se enfrentan tanto tiempo, tanto, a narrativas tan complejas. Yo ya estaba viendo a la chica, yo no soy fan, pero estaban hablando de la creadora de Grey's Anatomy, ¿cierto? Sobre que esas temporadas, esa serie ya lleva un montón de temporadas, ¿cierto? Y que cuando ella decía, uno cuando empieza a crear una serie, uno cree que sabe las respuestas y en verdad uno tiene que entender. Porque siempre te preguntan, ok, ¿para dónde va la serie? ¿Cuál es la tercera temporada? Es como, no tiene ni, o sea, en verdad, si las tienes bien, tú no tienes mucha idea. Porque al final, y lo mismo los de Oriquima también decían eso, al final es, tú no sabes, o sea, ellos querían matar a Jessie, creo que en la primera temporada, cuando armaron la serie. Luego se dieron cuenta que no, o sea, como que, pero entonces, mirá que sí, es una vaina, es una vaina, es ansiedad, oye, genera ansiedad, obviamente, porque tú no tienes control. En cine tú tienes control. Esta escena tiene que ocurrir porque si no corre, este man no aprende esto, o no se da cuenta de este problema, y entonces al final de la película no va a pasar esto, o sea, en televisión. No, entonces, el miedo, obviamente, es que eso quiere decir que te puedes llevar a cualquier rumbo. O sea, te puedes ir al carajo fácilmente. Entonces, claro, le toca a uno como empezar a entender, ok, yo no sé cómo va a terminar esto, pero sé más o menos para dónde, hacia dónde están moviéndose los personajes, ¿cierto? Y eso creo que es una claridad, es una claridad que no te da las respuestas, pero al menos te hace sentir un poquito más tranquilo. Pero sí es verdad que uno siente, uno siente una... Sobre todo los que venimos de cine, ¿cierto? En cine en general hay un norte muy claro. Sí, claro. Muy claro. Bueno, hay gente, los Cohen no, los Cohen cuando escriben, ellos dicen, yo no sé para dónde voy, y así, como si yo no sé para dónde voy, el espectador no va a saber. Entonces ellos empiezan a escribir, pero pues yo no puedo, yo no lo puedo. Pero mira que es muy como televisión. Que hay otra cosa bacana en la televisión, y es que pilla que la televisión por lo general es como la vida. O sea, tú estás viendo la vida, estás compartiendo tiempo en la vida de los personajes. Y eso también te lleva a un lado más, menos, aleccionador. O sea, porque en el cine uno trata de, el personaje aprende, el personaje o se autodestudia, ¿cierto? Pero en la televisión, los Sopranos, mira, por ejemplo, no sé los Sopranos y no es como, no, yo compartí un tiempo en la vida de estos personajes, Correcto. Que obviamente tiene su desenlace, pero en general es como que es menos, y es bacano eso, menos preguntarse en qué tengo yo para enseñar, o para enseñarle a este personaje, y no más bien a este personaje que tiene para explorar. Es increíble, y uno siente que definitivamente este universo de las series, todo este universo que es tan nuevo, de alguna manera, nos ha acercado como más a la vida, a la vida real, ¿no? De alguna forma, no es que el cine no lo sea, de alguna forma también, pero el cine, digamos, pues está muy pegado al viaje del héroe, a ciertos esquemas que a mí me encantan, que son fabulosos, pero que cuando tú ves una serie, por ejemplo, a mí una serie que realmente me, o sea, yo decía, esto es increíble que esto exista en televisión, y es una serie como Mad Men, en la que nunca sabes para dónde van esos personajes, y uno siente que de alguna manera el escritor fue descubriéndolo, fue descubriéndolo a medida que sucedía de alguna forma, ¿no? Y de que él seguía a estos personajes en sus vidas, que a veces salían, entraban, venían, aprendían algún día, al otro día no habían aprendido nada, y es como una cosa así, como tú lo dices, como la vida misma, ¿no? Y eso es algo increíble de estas series, pero claro que uno como escritor se pregunta, bueno, esto en términos del chip que uno maneja y viniendo del cine, ¿qué implica, no? ¿Qué implica? Porque sí hay un cambio en el acercamiento a la narrativa, que es muy importante reflexionar, ¿no? Uno como escritor, como guionista, como estudiante, como escritor en proceso. Pilla que, por ejemplo, que esto es como, piensan, yo creo que el cine es como cuando un amigo llega a contarle a otro, le dice, no te imaginas lo que me pasó este fin de semana, y te va a contar la historia. Ese es la película. Televisión es estar con el amigo viviendo la historia durante todo el fin de semana. Buenísimo. Y es así, ¿no? Si vos vas a hacer la película de Mad Men, ¿cierto? Entonces la película es este man, Donald Draper, que tiene un problema con la familia, la esposa lo deja, entonces el man tiene que lidiar con el trabajo para que al final... ¿Cierto? Y claro, cuando resumes, entonces el resumen obviamente es más intenso, te engancha más rápido. La televisión no. La televisión es... No. Donald Draper pensando, armando lo que pasa en el día a día, ¿cierto? Y eso también es aterrador. Claro. Porque es que el plot, o sea, el plot te engancha. Y mira que, por ejemplo, pasa mucho hoy con... Y es donde yo te decía que la verdad es más difusa, porque, por ejemplo, hay mucha televisión hoy en día que es muy cinemático como cine. Por ejemplo, La Casa de Papel. Claro. Ese tipo de... Es un robo. O sea, es el robo y hay un plot y, claro, tiene personajes y van con calma, pero están... La construcción es prácticamente una película. Son unos tipos que van a robar un banco, se meten allá, van a hacer... Perdón, una cosa de moneda, bueno, bla, bla, bla. Pero mira que es que sí, cuando yo te digo, y me pasa a mí ahora con los escritores y con esas... Digo, no, no escribamos escenas donde el blog... Eso es lo que me está marcando la escena. ¿Cómo escribes una escena donde dices... No, son dos personajes, una pareja teniendo conflictos maritales. Cuatro o cinco páginas de eso. Y hazla entretenida, ¿cierto? Entretenida es que la gente la quiera ver, la disfrute, ¿cierto? Pero que además estén hablando de ellos. Porque, por ejemplo, Pia, hay una... Sobre televisión, la otra vez estaba viendo, leyendo una carta que escribió este man, David Mamet, el escritor de teatro y de cine, pues un... Sí. Cuando él estaba haciendo una serie, regañando a los escritores de la serie, les mandó una carta puteándolos. Y la carta era diciéndoles prácticamente... Diciéndoles, es que usted no puede seguir haciendo escenas donde todo el mundo está hablando de terceros. Y eso es muy decir. O sea, no es que hay que solucionar este problema porque... No, no, no. El drama está en un personaje desea algo. Eso es drama. Desea algo y algo se opone a que lo consiga. Y al final lo consigue o no lo consigue. Si tú no tienes eso, no tienes drama. Y cuando el plot es el que mueve la escena, pues, normalmente la escena es cómo vamos a abrir esta puerta, cómo vamos a llevar esto acá. Pero en televisión no, en televisión es... Y cuando tú tienes que enfrentarte a eso durante 40 páginas, 50 páginas por capítulo, es un reto monstruoso. Es un reto al que no estamos acostumbrados. Porque normalmente el entretenimiento que normalmente damos es de plot. No entretenimiento a partir del drama. Correcto. Y eso nos falta escuela. Eso no... Me cuesta aprender eso porque eso no es... Eso no es fácil. Me parece una reflexión maravillosa, Esteban. Sí. Esas certezas que, pues, los guionistas de cine hemos construido esas certezas sobre el plot, sobre ciertas cosas, sobre que más o menos en tal página tiene que haber sucedido esto, lo otro. Cómo se van desdibujando y cómo se van volviendo mucho más difusas en el terreno de la televisión y cómo ese mismo, digamos, esa falta de... Esa neblina, es lo que permite que la televisión cree cosas tan interesantes y tan... Que realmente nos resultan novedosas, nos resultan un lenguaje nuevo de alguna forma, ¿no? Entonces, me parece maravilloso. Dentro de ese universo también te quería preguntar ya hemos hablado de personaje, te quería preguntar un poquito por qué sientes tú que está sucediendo. Obvio que hay de todos los... Pues cada vez hay más propuestas, más diversidad, más... Pero, ¿qué está pasando un poco desde tu perspectiva con la estructura del tiempo que, pues, por tradición en la televisión siempre ha sido... O fue muy lineal, ¿cierto? Inclusive en el cine también, pero que cada día empezamos vemos más series que están fragmentando y que están explotando esta... Esta... Esta Lilianidad de los relatos. ¿Qué crees tú que está pasando ahí? Creo que los espectadores cada vez están pidiendo más complejidad en los relatos. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? Yo creo que... Ha habido un problema enorme con el cine, empezando por el cine, y es que las narrativas del cine se quedaron... Se quedaron muy bien en 1800. Seguimos contando el mismo tipo de historias, el mismo tipo de estructuras, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, la literatura, eso va por otro lado. ¿Cierto? Tú ves en literatura, entonces, el protagonista cambia cada capítulo o se saltan 100 años de capítulo a capítulo. la narrativa se van... Han experimentado muchas cosas. La televisión... El cine, por toda esta maquinaria grande, obviamente, de inversión, se ha ido cabriendo cada vez más estable, más lo mismo, ¿cierto? Lo cual es interesante porque nos puede volver a hacernos unos expertos en algo, ¿cierto? Que eso... A volvernos mejor contando ese tipo de estructuras, lo cual es interesante. Pero mira que, normalmente, esas cargas experimentales narrativamente en el cine son muy independientes, ¿cierto? Lo hacen los independientes, que esos son los que sí juegan mucho con eso. Pero lo general, no. En lo general, es muy... La televisión, por otro lado, sí se ha ido apropiando de esa otra experimentación. Y eso sí ha sido... Eso creo que... Y yo honestamente siento que dentro de unos años la televisión va a ser un medio todavía mucho más más importante que el cine en la medida en que va a poder ser más rico. Porque mira que el mainstream, la gente... Mi mamá, por ejemplo, ve series de televisión con estructuras raras que no las vería en cine. Claro. Y se las soporta y las disfruta y las entiende porque también lo otro es que la ventaja que tiene la televisión es que como vamos con calma, mucho más despacio. Lo mismo, el cine va a 120 kilómetros por hora. La televisión es como un riel ahí, ¿cierto? Como una cosa más lenta de ir viendo el paisaje en televisión. No, en televisión es llegar allá. En cine es llegar allá. Entonces, claro, como vas con más calma, puedes ir jugando con más cosas, ¿cierto? Puedes ir como llevando de la mano que confíen en mí, ¿cierto? Y los vamos. Porque, por ejemplo, sí, por ejemplo, Tark, esas cosas que son como, escucha, eso en cine, o sea, nadie va a hacer una trilogía que sea así de mente como Dark. Entonces, claro, yo siento que eso, yo siento que la televisión sí está llegando a un punto de esa experimentación que nos está dando una narrativa muy interesante. Lo que pasa, por ejemplo, con The Crown, que me encanta, saltarse, ¿cierto? Cambiar los personajes, cambiar los actores, saltarse unos tiempos, ir a algo. Eso, eso solo lo puede dar la televisión de alguna manera porque puede recorrer la vida de una persona. Una película siempre te va a tocar apretar. Sí. Por ejemplo, a mí me pasaba con Watchmen. Esta nueva versión de Watchmen yo cuando la vi yo dije, pero yo, o sea, yo lo que sentí es, yo pensaba que esto solo era posible en la literatura o en una cosa así porque la libertad, el manejo del tiempo, el manejo de los saltos de un personaje a otro, de la fragmentación del punto de vista, de todo. Es una cosa maravillosa que uno hace 20 años no creía que fuera posible en la televisión. Claro, es HBO, pero puede ser HBO, pero es televisión, es televisión y la tenemos ahí todos y la, entonces, sí, es realmente increíble lo que está sucediendo en términos también de la estructura y de la construcción de la arquitectura de los relatos con estas nuevas narrativas digitales, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver mucho pero de alguna manera cambiando un poquito el ángulo y tiene que ver más como con tu método de trabajo con respecto a la investigación. Yo tengo la sensación de que a veces los guionistas, a veces me incluyo, me pasa y a veces lo veo en los estudiantes, como que no, no valoramos lo suficientemente o no le damos la importancia que tiene el trabajo de investigación del guionista para construir una historia, ¿no? Y a veces queremos ya decir a ver escenas, a imaginar cosas, a ver a los personajes hablando y ta, ta, ta. y quería preguntarte tú cómo, claro, esto cambia de proyecto a proyecto, de género a género, digamos, pero tú en general cómo trabajas este aspecto de la investigación o qué valor le das dentro de tu trabajo, dentro de tu oficio como escritor. Sí, a mí, yo me demoré, me demoré en arrancar a investigar bien, o sea, pues a ver, yo por lo general pues obviamente sí leo y trato de hacer que las cosas no suenen tan extraños pues en general. Yo trato, trato de, he tratado siempre eso, pero, pero por lo general es que hay un miedo, mira, cuando vos investigas hay un miedo de que se te salgan de controlar las cosas, de que, ¿cierto? En cambio, cuando vos estás contando lo que tienes en la cabeza, ¿cierto? Muchas veces, y nos pasa como escritores, es no me metas más cosas que yo sé, yo sé cómo es que corren las cosas. Y el problema más grande, el problema más grande de eso es que es porque estamos yendo a los lugares comunes porque son los que conocemos. Entonces, y eso, y digo que es el problema más grande, no porque es que yo diga que uno tiene que ser, hablar sobre la vida real y todas las cosas, no, el problema más grande es que se pierde uno de cosas narrativas que la historia que la historia te podría dar. Vuelvo a otro ejemplo, yo sé que hablo mucho de Breaking Bad, pero es porque vi muchos videos de esta gente trabajando y era... Mamá, ese es un excelente ejemplo. es un ejemplo monstruoso. Estos tipos trabajaban mucho con investigadores de las, sobre todo, fue el tema de las metanvitaminas y todo esto, y había un capítulo en el que querían robar este líquido que necesitaban para procesar estas cosas y hablando con los investigadores, los investigadores les dijeron, no, es que eso lo transportan en un tren, en unos tanques de tren. Es como, ah, ¿cómo así? Y entonces luego empezaron a pensar ¿y cómo funciona eso? No, imagínense que ellos lo pesan y al final cuando llegan al otro lado pesan también eso. Y entonces, cuando estos maneras empezaron a escuchar eso, pues se les ocurrió un capítulo que para mí es magistral y es el robo al tren que tienen que sacar el líquido y meter un agua que pese lo mismo. Entonces, claro, son esas cosas que tú pudiste haber contado eso de la manera tradicional. Ah, no, eso lo transportan como hemos visto en el cine normalmente. Van en unos camiones, el ese es el que está escoltado y entonces para robarlo hay que pararlo si robar el camión. Ya lo hemos visto. Entonces, la ventaja, mira que yo, y yo veo mucho eso como una ventaja, ¿no? Es cuando tú vas a la investigación, te va a traer cosas que no se te han ocurrido y tal vez nadie las había contado así. Entonces, porque yo no creo mucho en que, o sea, cuando es ciencia, yo sí protejo la ciencia y trato de ser lo más fiel, ¿cierto? Para no vender mensajes que no son correctos. Claro. Pero yo no digo que uno tiene que defender demasiado la realidad. Lo que sí creo es que úsala. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, a mí me pasó, yo empecé a investigar fuertemente cuando empecé a escribir este guión, Nomads, el que, con el que no fue muy bien pues el año pasado y era un guión sobre unas tribus Comanches en 1864 en Estados Unidos, en las grandes planillas. Entonces, si es como, qué hueón, te voy a poner a inventar eso, o sea, o investigas, o investigas, o investigas, porque tampoco, si no empiezo a hablar sobre los indígenas de la misma manera que se ha hablado siempre. Entonces, claro, me tocó comprar un montón de libros y leer, y afortunadamente hice eso porque eso me llevó a entender la historia, a entender los personajes, a entender, ¿y qué pasa al final? Yo sé que esto es lo más, lo más vacío de todo, pero pues terminó una historia más interesante. Claro. Que es una historia porque estás contando cosas por lo general que no todo el mundo está contando. Entonces, es chévere, por ejemplo, con Distrito Salvaje nosotros teníamos un investigador genial que era alguien que trabajaba con inteligencia, entonces nos daba una información y todo eso nos ayudaba a ver cómo, ¿cierto? Y terminamos enriqueciendo, enriqueciendo la serie. Ahora con la serie que estoy haciendo ahora que es sobre cannabis, también hemos estado con investigadores porque, porque también le da un, lo que digo, si lo sabes usar, puedes generar experiencias nuevas, ¿cierto? O si quieres ser fiel y retratar la realidad, por ejemplo, este man, David Simon, en el de The Wire, ¿cierto? Que era un periodista en el libro de Madre que estaba retratando un mundo que conocía muy bien y gracias a que lo conocía muy bien, nos llevaba a unos lugares que no nos podía llevar nadie más. Claro. Entonces, mira, y eso tiene mucho que ver con algo que también es muy importante para mí hoy en día es, es también vos que estás dando que nadie más pueda dar. Claro. Porque esa pregunta es bien, además es pretenciosa también, pero la respuesta por lo general, mira, uno por lo general trata de, voy a ser bueno, el mejor, ¿cierto? Escribir muy bien guiones, dirigir muy bien y me comparo con la calidad de los mejores, pero muchas veces no vas a poder competir por calidad, por el mejor. O sea, escribir mejor que alguien, el que más te gusta va a ser imposible. Lo que sí puedes hacer es escribir con respecto a tu punto de vista que eso sí no lo tiene nadie, a lo que uno es. Entonces, mira que la investigación también de alguna manera te ayuda a enriquecer eso, a decir, es que nadie se ha parado acá porque nadie ha mirado hacia allá. Correcto. Mejor que los mejores, no sé, pero distinto y trayendo algo nuevo a la mesa, sí puedes lograr. Excelente. Sí, te da una perspectiva única y es verdad que a veces uno, uno se da cuenta de que perdió mucho tiempo o gastó mucha energía que no lleva a ningún lugar por no investigar, ¿no? Ya cuando investigas dices, ah, está clarísimo, hubiera investigado esto hace seis meses, hubiera ahorrado este tiempo, pero a veces es un aprendizaje duro y yo, y me gusta hablar de ello porque sé que a veces los guionistas no queremos salir del cuarto, de la habitación, del computador, del café y a veces pierde uno perspectivas originales, pierde uno posibilidad de darle riqueza a la historia por no salir a investigar, que es un trabajo arduo, que es un trabajo duro, pero que cuando uno habla con gente que tiene la trayectoria como la tuya, con gente de experiencia, uno constata que realmente la investigación juega un papel muy importante y de pronto no vas a hacer tú la investigación, pero vas a contratar a un experto o vas a hablar con un experto que conoce ese mundo y que te va a abrir esas puertas, excelente. Bueno, dime, dime, y es lo que tenemos que aprender la vaina de salirnos de la zona de confort, ¿cierto? Porque es que cuando tú escribes, por lo general las primeras ideas que te ocurren son referencias, ¿cierto? Y eso no está mal, son referencias, eso está chévere, pero la única manera también de salirte de eso, obviamente, es con trabajo duro y autocrítica, pues eso es un proceso que hay que hacer con la investigación, precisamente, te ayuda también a eso, pero da miedo, porque, pues, entregarme algo nuevo, ¿cierto? Que me va a tocar encontrar la manera de manejarlo o ir a algo que ya alguien ha encontrado la manera de resolver y a darlo, ¿cierto? Es como el caso de un robo, el mismo robo. Si uno va a escribir un robo, pues, los referentes normalmente van a ser las películas buenas de robos, ¿cierto? Lo cual está chévere, pero si tú te vas a hablar con un ladrón, ¿cierto? Si vas a hablar con un policía, con los robos, pues, vas a encontrar elementos que te van a llevar, pero claro, te va a tocar a ti, desde tu escritorio, encontrar la narrativa de eso solo. Claro. Da miedo, ¿cierto? Claro, es un riesgo, es un riesgo siempre, pero de esos riesgos salen, salen a veces unos diamantes increíbles. Excelente. Bueno, una pregunta, este asunto que, pues, para algunos es muy nuevo, ¿no? Esta figura del showrunner, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poquito de qué es el showrunner y por qué? ¿Cuál es la importancia del showrunner hoy en día? Y creo que esto amarra con algo que me gustaría que hablaras desde tu experiencia que es el trabajo grupal, ¿no? El trabajo de escritura grupal, ¿no? Yo creo que ya es muy raro hoy en día pensar que una serie la va a escribir un solo escritor desde su cuarto allá encerrado, ¿no? Entonces, cuéntanos acerca de esa figura del showrunner y del trabajo en grupo. Bueno, lo primero, un poco conectando algo que estaba diseñando hace un rato, por lo general, por lo general, el showrunner de una serie de televisión, por lo general, es el creador de la serie. Y por lo general, y es algo que aquí nos ha costado y nos va a costar todavía entender lo que te decía ahora, por lo general, son escritores, no directores. ¿Cierto? Es un escritor, es un escritor que tiene el, no claridad, pero tiene las preguntas, o sea, o puede cargar toda la línea narrativa de la serie. ¿Cierto? Y digo, aquí nos ha costado porque es lo mismo, aquí como el cine es del director, por lo general, la televisión también se ha vuelto directora en Colombia. ¿Cierto? Entonces, son los directores a los que les da confianza y no es por desprestigiar a los directores. Lo que digo es, son talentos distintos. ¿Cierto? Son, ¿cómo es? no solo talentos, pues son... Vocaciones. Sí, también, 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 te toca estudiar cosas distintas, te toca, son competencias distintas de alguna manera. Entonces, ¿por qué? Porque es que el showrunner te tiene que cargar todos los... A ver, voy atrás. Como la televisión te estaba diciendo, la televisión se escribe a partir del drama. ¿Cierto? Es un drama, no de plot. Entonces, el drama, ¿quién carga el drama? El drama lo carga normalmente el escritor, ¿cierto? Es el que... El director, por lo general, los directores por general cargan, apuntan al plot y apuntan al mod de la escena, pero ¿para dónde vamos? A mí, por ejemplo, yo entro a una reunión de showrunner, de reunión de actores, un ensayo de actores, y yo soy el que tengo claro dónde está el personaje. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque además en la televisión el director no filma todos los capítulos. Claro. El director, normalmente, en Estados Unidos, por ejemplo, un director solo filma un capítulo. Entonces, el director viene a resolver todos los problemas del capítulo, ¿cierto? Entonces, le toca escala de ocasiones, directores, otras cosas. El director no está cargando con el tema de qué va a pasar en el siguiente capítulo o de dónde vienen los personajes. Entonces, ¿quién carga eso? ¿Quién es la responsable de eso? Es el showrunner. El showrunner, por lo general, es el jefe de los escritores, ¿cierto? El jefe de los directores y es el jefe de los actores. Entonces, ¿por qué? Porque si un actor en una escena, por ejemplo, para que veas, en Estados Unidos es súper interesante. El jefe en el set es el escritor. O sea, el escritor del capítulo. Increíble. Si quieren, voy a retojar un poco y les cuento más o menos cómo el esquema en Estados Unidos también para que veas. se arqueen un poco. En Estados Unidos contratan normalmente, contratan, digamos, a ocho escritores o un grupo de escritores, los contratan por cinco meses. Cuatro o cinco meses. Esos escritores se sientan en una sala de escritores todo el día juntos a armar la serie con el showrunner nuevamente. ¿Cierto? Entonces, esos escritores empiezan a hablar lluvias de ideas, empiezan a... ¿Para dónde va la... ¿Qué vamos a pasar en la temporada? Empiezan a hablar un poco en general y luego se ponen a armar capítulo a capítulo. Entonces, entre todos ahí sentados, cogen un tablero y en el tablero empiezan a decir qué es lo que va a pasar en este capítulo y se demoran días armando un capítulo por tarjetas. ¿Cierto? Hasta que tienen el capítulo armado. Cuando tienen el capítulo armado, un escritor se va del cuarto a escribir ese capítulo. ¿Cierto? Y se demora dos semanas en escribir ese capítulo. Los otros siguen armando el que sigue. A las dos semanas ese escritor entrega el capítulo, se lo entrega al showrunner y se va el que se escribe el capítulo siguiente y ya este entra al cuarto de escritores. Entonces, a lo que voy es que a un escritor se le da... se le entrega el capítulo, literalmente. Y ese escritor es el que es el jefe en preproducción del capítulo y está sentado al lado del director, detrás del director en rodaje, cuidando que se filmen los planos que hay que filmar donde están las emociones. O sea, el responsable, si falta un plano de una redacción de un personaje, es el escritor. Increíble. Y eso, mira que es una cosa como de producción. ¿Pero por qué? Porque el escritor es el que sabe que la mirada de Walter mirando hacia... ¿Cierto? Cuando sospechó de una cosa es importante porque eso es lo que van a saber el capítulo siguiente donde este man va a ir al lugar a sospechar de eso. El director no lo sabe. ¿Cierto? Entonces, ya que la responsabilidad es más hacia los escritores. Entonces, ¿y quién confían los escritores? En el short runner que es el que tiene todo, todo el, digamos que todo el control desde arriba. Entonces, ya que es una, es un cargo distinto, extraño, no es de cine porque en el cine en verdad el cine es así. Tú le entregas al director el guión y el director puede hacer lo que quiera. En televisión no. En televisión si el director quiere cambiar una escena tiene que pedir permiso al escritor y si el escritor lo consigue, tiene que pedirle permiso al short runner. ¿Cierto? Porque es que es lo que, es la cuestión. Esta gente llevan cinco meses encerrados armando bit por bit de todo lo que ocurre en la serie. ¿Cierto? No es como llegar a cambiar. En cine no. En cine el director dice, no, yo quiero interpretar esta escena de una manera distinta. ¿Cierto? Porque sí se apropia como autor de la obra de alguna manera. Entonces, ya que es una, ¿qué pasa? lo que la gente muchas veces no sabe, no solamente es un escritor, el short runner, también es como un productor. Claro. Es como un productor creativo. Entonces, ¿por qué? Porque uno es el jefe también tomando decisiones de vestuario, maquillaje, actores, ensayos de actores, locaciones, cortes de edición, música, audio. Entonces, pillaje no es un salto tan obvio. Todo el mundo quiere ser short, todos queremos ser short runners, obviamente, porque es un cargo, es un cargo importante, ¿cierto? Pero, pero pillaje tiene que ser un escritor que sepa, tiene que saber mucho de edición, tiene que saber mucho de audio, tiene que saber mucho de locaciones. Y normalmente, el problema de los escritores es que estamos encerrados en una, en nuestra casa y no tenemos ni idea cómo se producen las cosas. Entonces, un escritor no sabe que si tú dices en una escena es que el man se está montando el carro y le pega un disparo al vidrio, ¿cierto? Y uno dice, suena fácil, le pega un disparo al vidrio y él arranca a otra velocidad y escapa. Bueno, para hacer esa escena, ¿cierto? Tienes que saber que primera toma, quiebran vidrio, segunda toma, dos horas hasta que vuelvan a montar otro vidrio para poder hacer la escena porque la parte, ¿sí me entiendes? Todos los conocimientos son importantes. Entonces, por ejemplo, ahora, yo afortunadamente tengo experiencia como productor, como productor. Entonces, yo escribo para producirlo, para que sea producible, ¿cierto? Y entonces, porque es la otra cosa que se me había olvidado sobre la diferencia entre el cine y la televisión. La televisión es de interiores. La televisión es de escenas robustas en interiores. Y eso nos cuesta un montón saber. Sí. Porque en el cine es... No, no, no. En televisión, y te das cuenta, cualquier serie de televisión puede ser Watchmen, puede ser por grande que sea, y son pocas locaciones y las escenas ocurren grandes dentro de una locación. Coge Breaking Bad, la casa de Walter, la casa de Han, ¿cierto? El laboratorio y de ahí no se sale. En cambio, cuando uno viene de cine, uno empieza a hacer escenitas, chiquitas, sin televisión. No es así, ¿no? Porque es que lo otro es que un capítulo en televisión, si te va bien, puedes firmarlo en una semana. O sea, ahí tienes buen presupuesto. En Estados Unidos pueden ser dos semanas, dependiendo. Eso es para filmar 45 minutos, ¿cierto? Eso quiere, en una película los 45 minutos lo está filmando en dos semanas, lo está filmando. Entonces, también uno tiene que cambiar el switch a saber que tienes que escribir cosas que se puedan hacer en pocas locaciones, ¿cierto? Que sean escenas robustas, más que tres escenas de una página es una escena de tres páginas. Claro. Entonces, claro, entonces mira que el showrunner tiene que tener muy claro también todas estas cosas. Entonces, mira que es una, es una, tienes, necesitas un montón de competencias complejas, porque lo otro, lo otro jodido de esto es que Piyake es esta vaina, por ejemplo, un poco para que entiendas la situación en la que estoy en este momento. Yo arranco el lunes a rodar una serie de televisión. Estoy en preproducción, he estado en preproducción de los primeros capítulos que se van a rodar. Arrancamos a rodar y yo arranco preproducción de las siguientes... Tú como showrunner, ¿no? Tú como showrunner, correcto. Yo arranco a supervisar también la preproducción, luego, cuando empezamos a filmar, empiezo a supervisar la preproducción de los bloques que siguen. Y además estamos cerrando guiones, armando los guiones del siguiente bloque, ¿cierto? De los siguientes bloques. Cuando yo esté rodando el bloque, el segundo bloque, voy a estar supervisando la edición del primero, la preproducción del tercero, cerrando los bloques... ¿Sí me entiendes? Eso es una cosa que es abrumadora, que tienes que tener obviamente experiencia lidiando con todo eso, porque si nunca, como escritor, nunca has tenido control sobre una edición, eso es que sale el control, por ejemplo. Claro, es algo que va mucho más allá de la escritura, digamos, de la escritura como tal de la narrativa, digamos, ¿no? El dramaturgo y es un cargo polifacético, complejo, pero sí, claro, uno empieza a entender el porqué de esa figura que es la que unifica todo, ¿no? La que unifica todo en un universo tan complejo y que está armado de una forma tan grupal, ¿no? Desde el mismo grupo de escritores, desde el mismo, ¿no? Cómo está esta figura bailando y va asegurando que todo concuerde, ¿no? Entonces, interesantísimo que podamos acercarnos a ese entendimiento de qué es el showrunner y del papel que está empezando a tomar o que tiene ya con tanta fuerza en el mundo de la escritura audiovisual para televisión. Es un perfil ¿cierto? Es un perfil complejo ¿cierto? Que nos toca todavía formarnos para entenderlo. O sea, eso es un camino en Estados Unidos eso está muy armado y realmente se puede delegar muy bien porque, por ejemplo, en Estados Unidos por lo general y aquí también a veces lo tenemos es el showrunner tiene un jefe de directores y tiene un jefe de escritores ¿cierto? Y eso ayuda un poco a que el showrunner no esté claro y normalmente el jefe de directores es el que define mucho el look ¿cierto? Entonces podemos delegar y eso es chévere. Yo ahora, por ejemplo, el jefe de directores yo tengo un jefe de directores también afortunadamente en esta serie soy el jefe de escritores entonces me cargo más ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas pero volviendo a algo que me preguntaste que es interesante de lo cual no se está hablando y es sobre la escritura en grupo ¿cierto? Todo el mundo está diciendo ¿por qué las series de televisión son tan buenas? ¿por qué hoy en día una serie de televisión es mejor que una película? O sea, en general, en calidad, en lo que nos genera la experiencia muchas veces la supera. ¿Cierto? ¿Por qué? Y es verdad, hay un trabajo en equipo de escritura bestial. Como les decía, si tú agarras a los escritores de cualquier serie, tú agarras, por ejemplo, a los escritores de Los Sopranos, entre los escritores de Los Sopranos estaba, obviamente el creador de Los Sopranos pero estaba el creador de Mad Men, ¿cierto? Estaba el creador de Brock Bargain Park, estaba el creador del escritor de, ¿cómo es? de Lobo de Wall Street, o sea, había una gente genial. Entonces, tú coges un montón de gente muy buena a trabajar duro en equipo, a construir una narrativa grande, una narrativa obviamente se exponencia la calidad y es una cosa muy loca porque yo siempre digo, porque eso no está ocurriendo en el cine, porque Hollywood es caótico en la manera de escribir, o sea, es un medio desastre la manera como escriben, por ejemplo, van a escribir, no sé, Transformers, entonces, contratan a un escritor para que escriba una versión, no les gusta, contratan otro y destruye todo y cuando te das cuenta han pasado 15 guiones, 15 escritores buenos, ¿cierto? escribiendo Transformers pero la última versión es un First Draft, un primer borrador, porque no fue constructiva, entonces, pero lo que ha pasado y ya está cambiando la cosa, la nueva, la nueva, toda la nueva saga de Avatar que viene, creo que son como cuatro películas, James Cameron se sentó con tres escritores durante seis meses a escribir todo eso, entonces, yo no digo que vaya a quedar maravilloso, que le va a quedar muy bien, no sé, pero sí, yo creo que esa sidere es una tendencia sobre todo en esos monstruos, ¿cierto? en esos monstruos de estamos haciendo una Avatar, Avatar no es cualquier pendejada, pues, entonces, yo sí siento que en algún punto Hollywood va a empezar a implementar eso, a implementar, porque no es lo mismo tú coger cinco escritores muy buenos a trabajar, a diseñar ahora, por ejemplo, no sé, lo que viene de Matrix, lo que viene de Avengers, ¿cierto? que soltarle a, ok, escritor, escríbeme uno Avengers 1, luego tú escríbeme Avengers 2, yo creo que sí se va a crear una, bueno, se hizo, eso ya lo hizo, también lo estuvo haciendo, lo estuvieron haciendo con otros proyectos, o sea, ya empezó el grupo de escritores para escribir películas o sagas, ¿cierto? Creo que eso va, increíble, es una tendencia. Increíble como el, ahora es la televisión la que está revolucionando al cine y cambiándolo, ¿no? Y como el cine está, tiene que ponerse a tono con la subida de nivel, que la televisión ha puesto la vara muy alta, sí, todo eso es maravilloso, es increíble. Voy, estamos charlando delicioso, pero son las 11 y 20 y ya hay como varias preguntas en el chat y me gustaría abrir un espacio para preguntas del público, de nuestros asistentes. Aquí hay dos preguntas en el chat que voy a formularlas antes de otras intervenciones. Dice Laureano Ocho Arias, dice, sin conocer el rumbo de los personajes, ¿cómo podría poner límite a los mismos? ¿Deben tener algún límite? ¿Deben tener límites? Yo creo que eso tiene mucho que ver con las preguntas de los, preguntarle a los personajes, o sea, por ejemplo, por ejemplo, mira, si damos el ejemplo del vendedor ambulante que se encuentra un millón de dólares, ¿cierto? Se encuentra un millón de dólares. Si por una película lo que sabemos es uno empieza a preguntar, ok, ¿será que va a destruir la familia? Al final, va a deshacerse la plata y la va a terminar regalando. Si es una serie de televisión, entonces, ya te tengo que construir la vida de este man con un millón de dólares. Entonces, las preguntas que tú tienes que empezar a decir es, ok, pero ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando sobre la relación con el dinero. ¿Cómo te cambia? ¿Cómo aprendes a lidiar con el dinero? Esas respuestas te van llevando por un camino. Pero si tú luego dices, no, pero si yo tengo un millón de dólares, me voy a pasear a recorrer Europa y luego Asia. Entonces, claro, pero ¿de qué estás hablando si te vas para allá? O sea, entonces, ahí vas a empezar a hablar un poco de la relación de esta persona con un mundo que no conocía y conociendo otro tipo de vida. Entonces, es un camino. Pero, pero vos tenés que tener claro, no, ¿de qué? ¿Cuál es lo que yo quiero desarrollar? Eso es lo que te va dando alineamientos. Lo mismo de Walter White. ¿Cierto? El camino era, estamos, están construyendo a alguien que se va corrompiendo por todo este deseo de poder y todas estas cosas. Las decisiones, miren que todas las escenas van a terminar siendo sobre eso. Sí. Incluso, incluso cuando son sobre eso, no quiere decir que están repitiendo, van siendo elaboraciones. Pero vos perfectamente podrías decir que este mal apenas empieza a ganar plata, se empieza a ir a gastarse el dinero en prostitutas, o empieza, ¿cierto? O empieza, no, pero esa no es la serie porque es que no tiene, esto no es sobre, no es sobre la codicia, ¿cierto? Por el dinero, es sobre la codicia por el poder y eso sí te dan optes y eso es lo que uno tiene que tener. Si no lo tienes claro, cualquier, la frase es así, si tú no sabes para dónde estás navegando, cualquier viento es favorable. ¿cierto? No, tienes que saber qué es el tema que estás desarrollando. Buenísimo, sí, como que los límites los pone el saber de qué quieres hablar, de a dónde quieres llevar esos personajes. Muy bien, aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre el drama y el plot? Muy buena pregunta. Yo me la pregunto todos los días. Es una cosa que, yo lo que pienso, realmente no, o sea, eso están muy conectados. O sea, si tú tienes en una escena una persona que desea, desea convencer a la esposa de tener hijos, esa es la escena. Pues el plot, obviamente, pues el deseo de convencerla de tener hijos, hay un plot ahí que está moviendo. No es que creo que sean separados, la cuestión es, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta muchas veces es si la escena la está dominando una cosa o la está dominando la otra. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando yo me refiero a plot, porque tampoco es que tenga mucha claridad con respecto a eso, me refiero a lo que el espectador está siguiendo o deseando en general dentro de la narrativa. O sea, por ejemplo, si es una película de un robo en el banco es, van a robar o no van a robar el banco. Y las cosas que están ocurriendo son sobre el robo del banco. ¿Cierto? Ese es un plot. Ahora, si tú te metes a una escena en la que la escena trata sobre cómo rompemos la puerta para poder entrar al banco, ¿Cierto? Miran que lo que está moviendo la escena es el plot que hace parte del robo del banco. ¿Cierto? Ahora, en televisión por lo general, eso es muy de cine, en televisión por lo general la escena donde están abriendo la puerta no es sobre la puerta. Es sobre Camila que está molesto con Pedro, ¿Cierto? Está molesta con Pedro porque es que Pedro realmente lo que está pasando es que no le está prestando atención y realmente lo que desean en esa escena es que ella le vuelva, él le vuelva a prestar atención a ella, ¿Cierto? Mientras resuelven la de la puerta y si tú lo escribes bien, si tú lo, y esto ya son tips interesantes, es tal vez si la escena sobre abrir la puerta tú puedes enlazar eso a la relación de los dos y realmente la puerta que se está abriendo al final de la escena a partir de que la abre es que se abre una puerta en la relación de los dos. Entonces, si tú logras armar eso, miran que la escena la dominas el drama, no el evento, lo físico. Entonces, lo que pasa es que en cine, en las películas por lo general se mueven mucho por los eventos del plot, en televisión no. Lo que pasa, ¿por qué además? No es porque sea mejor o mal, es porque en cine tienes que avanzar mucho, en televisión no, en televisión tú te puedes hacer todo el capítulo abriendo esa maldita puerta, ¿Cierto? En cine, donde tú te gastes 40 minutos en una maldita puerta, ¿Cierto? De que estamos hablando de un gran robo del banco, la gente te va a decir Farsen, no me jodas. Entonces, creo que eso es lo que es importante, ¿Cierto? Porque realmente son muy difusas las cosas, pero lo importante es que en televisión hay que concentrarse más en el drama. Ojalá en cine también, en cine también. Si en cine la escena donde abren la puerta trata de la misma manera, es obviamente lo enriquece, ¿Cierto? Y hace que la experiencia sea más chévere. Correcto, excelente respuesta, gracias Esteban. La profesora Adriana Villamizar, que es profesora del programa de cine y de la maestría en escrituras audiovisuales, Adriana quiere hacerte una pregunta, entonces le damos la palabra a Adriana. Hola Adri, ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo vas? Muchas gracias por esta charla, qué bueno que por fin pudimos tener. Bueno Esteban, la pregunta mía va por la cuestión de la pandemia. Yo quisiera saber qué tanto ha cambiado tu narrativa, específicamente tu narrativa la pandemia y qué tanto ahora sí ya más universalmente podrá cambiar la pandemia la narrativa y sobre todo lo que tiene que ver con la emocionalidad sobre todo no tanto pues porque ahí seguramente va a haber una brecha muy grande en las relaciones personales sino en todo lo que tiene que ver con el amor, con los sentimientos, con este tema que evidentemente mueve el mundo, ¿no? Porque nos movemos entre este impulso pues erótico y el impulso tanático mucho y casi todas las historias parten de ahí. Entonces, ¿qué tanto crees que va a pasar con esto que además pues nos prolonga al menos acá nos prolonga como otro año y medio más? esto va para largo bueno sobre la primera parte es muy raro porque yo este año he tenido muchas reuniones que nunca había tenido en la vida o sea a mí laboralmente se me abrió mucho precisamente la oportunidad laboral en Estados Unidos por el hecho de la gente aprovechó a desarrollar contenido como no podíamos filmar entonces dijeron vamos a desarrollar o sea vamos a tener que cuando se acabe la pandemia tengamos que filmar ¿cierto? y entonces eso hizo que se moviera mucho la cosa ¿qué pasó después? como la cuadra fue prolongando tanto o se había desarrollado tanto entonces ya empezaron a frenar desarrollo porque no han podido empezar a filmar y entonces ahora estamos como una nebulosa entonces personalmente y por el otro lado también a mí me pasó que a mí no me cambió mucho la vida porque yo soy escritor yo estoy encerrado normalmente escribiendo día a día entonces también como que la dinámica fue muy particular pero sí empezó empezó el tema de la narrativa desde también las preguntas de ¿qué va a pasar después de esto? ¿cómo vamos a...? y por ejemplo hay una pregunta muy tranquila que no tampoco se ha resuelto es ¿uno empieza a contar historias ahora como si la pandemia no hubiera existido? o pospandemia o sea ya y yo ahora que estoy filmando una serie es como ¿pero no hay gente con tapabocas o no? o sea ¿queremos ver gente con tapabocas o no queremos ver gente saliendo y la respuesta los caminos que yo tome en este pues yo no quiero pensar en pandemia esta serie es como si la pandemia no hubiera existido ¿cierto? como el mundo que quisiéramos que quisiera otra vez tener ¿cierto? yo creo que es también un deseo que ha empezado como a salir de la gente porque vean que empezaron a registrarse por ejemplo Netflix hizo varias series sobre la pandemia si empezaron a hacer cosas con Zoom no parece chévere pero la gran pregunta ahora yo también y lo bacano de nosotros los que inventamos mundos es ¿qué mundo queremos retratar? hay gente en este momento que quiere retratar el mundo en el que estamos o sea obviamente vamos a hablar mucho de la pandemia y hay gente que dice como no yo quisiera otra vez hablar en el mundo donde la gente no tenga que ser una maldita más cara entonces creo que eso es algo que nos está dando vueltas mucho en la cabeza en este momento y volviendo a lo de la ahora siempre la parte de las relaciones y todo eso yo creo que hay una cosa importante que nos mueve a nosotros en general es que nos hablamos sobre las cosas que nos están que eso es bacano sobre las cosas que nos están afectando en este momento Colombia está contando muchas historias sobre el posconflicto porque es en lo que estamos pensando y eso es bacano las cosas que hay que desarrollar yo creo que ahora lo que se nos viene va a ser va a ser una vaina bien fuerte sobre la crisis de salud mental yo creo que eso eso sí va a dominar un poco la narrativa ¿cierto? vamos a empezar a hablar no tanto de las de la parte logística de la pandemia sino que porque es que estamos así entonces estamos con ansiedades estamos con depresiones la gente está saliendo con un conflicto otra vez reconectar con la gente ¿cierto? las paranoias los miedos creo que todo eso sí debería y no porque pero creo que va a pasar es que vamos a empezar a lidiar con eso más que hablar otra vez del pasado creo que porque sí porque es lo que nos está moviendo entonces yo creo que y yo tengo amigos que están hablando de eso por ejemplo amigos que que lidiaron toda la pandemia con niños pequeños ¿cierto? entonces ahora viene vamos a hablar sobre las relaciones de padres e hijos en encierro y cómo lidiar con ¿cierto? con los miedos o con las cosas de entender de no es tan mal yo odiar a mi hijo hoy porque estoy desesperado ¿cierto? porque hace parte de la vida yo creo que nos va a traer esas cosas si lo analizamos bien yo creo que sería poderoso porque nos dieron porque yo siento que la pandemia nos dio una vaina muy jodida y es que lo que hizo fue que nos puso en una olla a presión y nos para exponenciar todas las cosas entonces nuestros miedos las relaciones de pareja ¿cierto? todo se aumentó todo se todo se como que se expandió y yo creo que ahora es el momento de abrirle esa válvula y que salga todo eso y yo creo que si lo hacemos bien vamos a hablar de cosas de las que no hubiéramos hablado antes ¿cierto? porque yo creo que paternidad esposos relaciones a distancia ¿cierto? los los miedos ahora lo que va a pasar lo que está pasando mucho también es el miedo a reconectarnos ¿cierto? porque nos aislamos tanto que ahora me da miedo lidiar otra vez con la gente que volverme a ¿cierto? yo creo que o la acostumbrarnos a la soledad yo creo que todo eso si va a terminar lidiando manejándolas controlando un poco las narrativas que debería ser también lo más chévere excelente gracias a la profesora Adriana por esa pregunta a ti por la respuesta sí creo que todo esto nos ha puesto una lupa encima muy interesante ¿no? como vehículo para profundizar en la condición humana bueno aquí hay una pregunta del profesor Luis Fernando Botía Luis Fernando Botía es director guionista es el creador de la maestría en escrituras audiovisuales Pacho nos pregunta lo siguiente nos dice saludos Esteban de de luz el filósofo este que habla la imagen tiempo y todo esto de luz dice que hasta la segunda guerra el cine estaba destinado ante todo a narrar historias pero después de esa guerra el cine tiende más a comunicarse con el inconsciente la memoria los sueños entonces podríamos afirmar que el problema del cine es que en la actualidad esa función primaria de narrar historias se la deja a la tele y lo otro comunicarse con la subjetividad perdón que es que esto es difícil de manejar el debe ser ante todo función del cine ¿qué piensas de eso? Sí yo creo que mira volviendo un poco al tema este de los directores y los escritores ¿cierto? los directores la manera como piensa un director es muy distinta a la del escritor y el cine como se lo entregamos a los directores hay un tema mucho más abstracto mucho más ¿cierto? es al final el cine es como es es un mundo visto desde los ojos de un director ¿cierto? y esa esa abstracción y toda esa creación es 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 mucho más individual y de la visión que tiene y lo cual es muy chévere ¿cierto? es un autor se ha vuelto una cosa mucho más por eso por eso la la construcción de imágenes ¿cierto? al final las imágenes es como prácticamente es como entrar al cerebro de un de una persona que me está construyendo algo como que me está me está sembrando como un imaginario visual y una cosa mucho más rica que eso ¿cierto? es verdad ahí las narrativas lo que se está escribiendo la historia ¿cierto? muchas veces deja de ser tan importante miren qué películas lo pasa con películas uno ve no sé cosas de Bill Lynch ¿cierto? tú agarras a Mulholland Drive y es una experiencia desde los ojos de un hombre ¿cierto? que me está mostrando un universo que pero claro la televisión eso tal vez llegaremos a eso quién sabe posiblemente Bill Lynch ya ha hecho cosas pero de algún momento también llegará a ese lado y creo que lo más sano también ¿cierto? que uno vea una serie de televisión donde es más la visión artística la visión de un autor visual ¿cierto? llegará al punto pero por ahora es verdad por ahora los que han agarrado el control han sido los que cuentan la historia porque vamos a contar una historia vamos a contar vamos a generar entretenimiento a partir de una historia porque también cuesta mucho más o sea construir mantener durante 10 horas la atención de una persona ¿cierto? a partir de la visión de un visual de una persona es jodido ¿cierto? mientras que puede ser más fácil contándote una historia bien contada ¿cierto? entonces yo creo que ahí creo que si en algún momento todo esto se va a volver otra vez y se va a unir de una manera interesante y seguramente las nuevas plataformas lo van dando porque al final es que Netflix saque una serie de 10 horas donde no sé donde es Aronofsky el que está estamos entrando al mundo de la cabeza Aronofsky pues ya ya eso seguramente llegará pasará pasará pronto hay como movimiento pendular ahí ¿no? y llevábamos muchos años los escritores como un poquito a la sombra del director y el péndulo se pasó para el lado de la televisión lo llevó al otro extremo ¿no? que ya el escritor decide produce y es el que el que lleva la batuta muy interesante Frank Baez maestro nuestro y uno de los script doctors y asesores de guion de gran tradición en Latinoamérica nos pregunta lo siguiente o no él hace una observación él dice ¿sería entonces que el plot es más externo y el drama es más sobre el impacto sobre la interioridad del personaje y lo que se juega en el plot? Hola Frank ¿cómo estás? sí pues sí yo creo que yo tampoco pues soy un experto yo lo que yo trato de lidiar y entender todos los días me toca sentarme a pensar en eso maldita sea ¿cómo es esto? pero pero sí muchas veces yo creo que el plot el plot mueve mueve la superficie o sea mueve la superficie de lo que está los eventos que están ocurriendo ¿cierto? que es donde está el reto que la superficie que todos no se quede en la superficie creo que eso es lo importante nadie quiere ver una película de tres señores que tienen que llevar un anillo a destruirlo a otro lado y solamente el anillo la logística del anillo uno quiere ver es que son unos ¿cierto? son unos hobbits que tienen unos conflictos y que tienen ¿cierto? y ahí es donde está la cosa y yo creo que es donde empiezan los matices también ¿cierto? porque si solamente es no el anillo no el anillo hay que ponerlo acá pero hay que llevar el anillo no, no ¿dónde está lo otro? entonces yo creo que sí para mí el plot es como esa línea arriba que es lo que me permite que ocurra la historia por ejemplo una serie de televisión hay que tener en cuenta por lo general la televisión es muy estructurada eso también hay que tenerlo claro cada capítulo está muy estructurado tiene su incidente desencadenante la línea A la línea B la línea C lo que pasa es que como no son tan claras las cosas y porque el drama te está enriqueciendo tú no te das cuenta normalmente para poderte dar cuenta que Breaking Bad tiene una estructura te toca sentarte a decir ah claro es que cada capítulo comienza así luego tienen un problema y vamos a ver en el final del capítulo si lo resuelven o no pero como no es tan obvio por ejemplo esta serie que es que tiene una estructura para el magistral que era Doctor House Doctor House era una serie donde todos los malditos capítulos sonaban una cosa todos todos o sea si hay un problema en el hijo de madre nadie puede resolverlo y al final Doctor House encuentra la manera cierto súper brutal de resolver el problema pero porque uno no se da cuenta de eso ¿cierto? porque es que está muy bien estructurado y la estructura de Doctor House es muy agatacristi ¿cierto? es mira para acá pero realmente el sospechoso realmente el culpable es el que no estás viendo pero claro ahí es donde está la magistralidad claro de cómo el drama está contando y tú nunca vas a decir yo quiero ver a Doctor esa Doctor House porque es que la enfermedad esta de hepatitis que el maldito había no tú quieres verlo por Doctor House por House ¿cierto? porque porque el entretenimiento vino no desde el plot sino desde el drama y el personaje correcto correcto hay otra pregunta aquí que me parece interesante Esteban dice hoy se me se me movió dice ¿qué opinas de los universos compartidos y de la transmediación de series y películas en cantidad de ramificaciones donde si no ves uno te pierdes es la mitad del contenido eso es eso es a ver es delicado y no acuérdense si quieren hicimos para atrás 15 años ¿se acuerdan que la televisión antes era episodica por ejemplo episodica era vos podías verte cualquier capítulo en desorden como los Simpsons y todo era así todo era así incluso los archivos X que era una serie que tenía un poquito más tenía la mitad de capítulos como episodicos y la mitad como de una trama grande pero por lo general vos te podías ver cualquier capítulo y lo disfrutabas ¿cierto? porque era como autocontenido CSI que sigue funcionando esa era la televisión de antes y funcionaba muy bien porque también no vos podías dejar de ver una semana y no quedabas en las sin entender que estaba pasando entonces esa era una narrativa antes que dominaba la televisión hasta que empezaron a aparecer 24 pues Lost ¿cierto? y estas series o las de HBO que lo tenían que te empezaron a hacer a meterte una narrativa donde vos no te puedes perder un capítulo ¿cierto? entonces y cuando entraste a esa necesidad y la televisión hoy en día es así ¿cierto? la mayoría de la televisión es así vos no te puedes perder un capítulo porque te perdés la línea de la narrativa completa entonces ¿qué ha estado pasando ahora? eso está permeando obviamente el cine y ahora estamos metiéndonos en narrativas donde vos no te puedes perder uno de los elementos a mí eso obviamente me parece interesante en cuanto a la responsable a que uno firme un acuerdo con la serie uno dice ok si yo me vi tantos capítulos me la voy a seguir bien ahora con el cine vamos a ver cómo es la cuestión porque te está apuntando hacia allá de por si ahora por ejemplo Star Wars van a hacer eso van a hacer una una narrativa que es tipo televisión como que cada cada episodio te va llevando y te va llevando y te va llevando hacia una línea grande ¿qué hace? obviamente crea que la gente los tenga que ver todos y obviamente consumo es mucho más más claro pero también tiene ese problema ¿cierto? tiene ese problema que te empieza a decir escucha pues yo no puedo seguir tanto ¿cierto? ahora por ejemplo vieron lo que pasó con Star Wars no sé si la vieron esta semana sacaron como 15 cosas como 10 series de televisión ¿cierto? pero ellos ellos en particularmente lo han hecho bien y es que ellos hacen que cada narrativa nueva aunque pertenece a este universo es independiente muy independiente ¿cierto? por lo general tú te ves Rock One y pues no tienes que si sabes de dónde viene y por dónde va chévere pero la disfrutas aún así solo ¿qué pasa? yo no sé cómo van a ser ahora si van a empezar a hacerlo mucho más mucho más entrelazados pero creo que también eso hace es que si te las ves todas disfrutas más la experiencia por si no te las ves todas pues también estás disfrutando la experiencia que eso es eso es algo que el cine sigue guardando mucho o sea por ejemplo creo que con sobre todo esas narrativas grandes los Avengers y esas cosas Iron Man tú te podías ver Iron Man sin verte los otros hasta que los unieron a todos y si te las has visto todos obviamente se exponen y se la vayan pero eso va tendiendo allá va la cosa en este momento es así Star Wars en este momento es un universo de 30 y 40 películas Avengers también entonces hay que ver cómo lideramos hay gente que le gusta meterse en eso y hay gente que no a mí me cuesta también seguir todo yo no quisiera tener que seguir seguir tanta cosa porque el problema es que terminan siguiendo cosas que no son buenas pero como hacen parte de eso te toca para poder seguir la narrativa entonces yo creo que eso no no me mata pero sí así allá va la vaina excelente esteban sí es una cosa muy loca yo en estos días que hablábamos con tuvimos un masterclass con María Osema Zanet que es como una profesora estudiosa investigadora del fenómeno de la narrativa digital de las redes de las formas de comunicación de los adolescentes a través de las redes de la generación de contenidos ella nos mostraba este fenómeno de Wattpad y todo esto donde por ejemplo hay en torno al mundo de Harry Potter hay un millón de historias creadas por fans o sea los solo fans han ido a crear han creado un millón de historias que son sí no son las que veremos en el cine pero son un millón de historias acerca del universo de Harry Potter entonces es como esos universos se convierten como en un núcleo madre que empieza a ramificarse y a expandirse en las formas más sospechadas y que uno jamás hubiera pensado ni en las sagas de cine que podía llegar a esa explosión un universo volverse tan complejo ¿no? creo que responde también a cómo nuestra vida se ha ido complejizando y ramificando ¿no? así que bueno ya veremos qué va a suceder y cómo queremos revisitar esos universos porque es que yo creo que eso es lo que es la melancolía la tristeza esa de cuando terminas que pasa con las series de televisión también las cosas grandes cuando uno termina una serie esas largas es como o sea yo voy a seguir viviendo sin hacer parte de esto y eso sobre todo por ejemplo en la televisión tradicional que yo la defiendo un montón la televisión semanal ¿cierto? que es hace parte de tu vida o sea la manera como vimos por ejemplo no sé Breaking Bad Game of Thrones semanalmente ¿cierto? son años de tu vida o sea son 7, 8, 10 años de tu vida entonces cuando te dejas ese universo hay algo de ti también que hay una conexión que es duro entonces la gente también está buscando la manera de seguir habitando esos espacios Star Wars por ejemplo ha tenido una cosa muy particular y es que Star Wars es la franquicia con más con más cosas y más fans de la historia y ha llevado mucho a eso a que la gente esté revisitando y ellos tienen hasta unos acuerdos de tú puedes generar contenido de Star Wars como fan y no te ponemos problema a menos de que pase esto ¿cierto? a menos de que o sea hay como unas libertades precisamente porque también es entregándole un poco a la gente también es que ustedes hacen parte de esto y eso es hoy en día los fenómenos Harry Potter Star Wars Avengers todas estas cosas son tan grandes que lo que también nos toca entender en algún punto es es que tanto que tan real es y que tan realmente que tanto hace parte de nuestra vida ¿cierto? porque un chico que creció leyendo Harry Potter desde pequeño o sea cuántos años de la formación de esa persona estuvo compartiendo eso ¿cierto? entonces también es como es loco es bien interesante pero pero creo que también llega un punto en el que ok pues cuál es esta realidad real la verdad y cuál es la que estamos soñando pues sí Esteban vamos a tomar la última pregunta que bueno ya ya estamos llegando a las dos horas y además bueno tú estás con una agenda sabemos que estás muy ocupado porque nos podríamos quedar aquí indefinidamente pero si quieren extenderse otro poquito no hay problema también vale aquí hay una pregunta de Daniel Gutiérrez que dice en la toma de decisiones al estructurar una historia debería se refiere a él debería ir por una apuesta segura y que sé que va a funcionar o debería inclinarme más por una propuesta más arriesgada y que creo que que creo que podría hacer funcionar pues esa respuesta esa pregunta nos la hacemos todos los días los escritores o sea eso no creas es una respuesta todo el tiempo uno está lidiando con eso la respuesta correcta tampoco sé si existe o sea yo por ejemplo pienso que cuando uno está arrancando primero cuando uno empieza a escribir uno quiere como es el mundo tú quieres hacer las cosas raras tú quieres uno quiere replicar uno quiere replicar mementos uno quiere replicar las narrativas a uno le encanta irreversible y eso es lo que y está bien está chévere pero yo sí siento que para poder llegar a eso primero tienes que entender un momento aprender a contar bien ¿cierto? y contar bien tiene que ver mucho y no digo con replicar las estructuras clásicas no pero es contar bien y para contar bien creo que si hay que tener una hay que tener oficio antes de ponerte a a experimentar demasiado pero por otro lado también es chévere experimentar demasiado porque pues cuando uno es joven pues se arriesga cosas que los otros no se arriesgarían entonces llega a respuestas distintas entonces también mira que la digo la respuesta no es no es una respuesta yo creo que al final la pregunta la respuesta la tienes que dar tú es ¿qué quieres con el producto que estás haciendo? o sea si quieres establecerte que te den trabajo ¿cierto? si la idea es que alguien lea y vea que sabes escribir pues yo te recomendaría irte a lo tradicional irte a algo ¿cierto? algo que puedas contar muy bien contado si la idea es hacer un producto tuyo para mostrarte como autor y mostrar a un lado y siempre al mundo que lo tienes pues escúchate a ti mismo pero creo que si hay algo que o sea por dicho con esa pregunta te vas a lidiar siempre lo seguro contra lo arriesgado yo obviamente pienso en un cierto punto de vista hay que entender que lo arriesgado también puede llevar a lugares a lugares interesantes los que nadie ha ido pero pero vuelvo y digo si no si todavía no tienes las 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 bases para contar bien yo creo que primero hay que concentrarse en aprender a contar bien y yo creo que por ejemplo en nosotros nos faltaba mucho nos falta mucha escuela de escritura en Colombia ¿cierto? la formación y entender o sea que entendamos que la importancia de contar de contar bien y si te das cuenta por ejemplo suele pasar mucho con los autores y es que a medida que aprenden más y se vuelven mejores se van más a cosas mucho más más tradicionales porque se concentran en cosas más profundas ¿cierto? en otro tipo de narrativas por lo general los jóvenes si sigues a directores de escritores entre más jóvenes más arriesgados eran ¿cierto? más que más provocadores eran eso también sirve entonces por eso no respuesta no sé yo yo por ejemplo mira yo cuando hice mi primera película me arriesgué sin saber y hay cosas que yo haría en este momento en este momento no haría de mi primera película pero si no las hubiera hecho no hubiera arrancado ¿cierto? entonces también es a veces equivocarse es importante pero pero lo que sí recomiendo yo mucho es primero aprendemos a contar contemos bien aprendamos a contar bien una historia y después ya si vemos si poco como la contamos queremos meterle más más cosas porque porque el problema es que lo extraño seduce mucho y el problema es que es a ver te puedes esconder puedes esconder tus debilidades en lo distinto en lo extraño y eso tampoco te va a llevar a ningún no te haría un buen lugar pues gracias esteban excelente hay una pregunta aquí que me salté que dice de Ricardo Lorenzo dice ante estos cambios que están sucediendo en cuanto a las formas de escritura para cine y televisión ¿cómo entra el juego cómo entra en el juego o en juego la escritura de contenido para streaming que es una tercera vía? pues mira esa pregunta lo mismo esa pregunta también se hace constantemente las narrativas mira con Netflix y con todas estas plataformas el esquema es distinto el esquema de captar la atención del espectador es muy distinto porque cuando cuando tú pagas una boleta para ver una película ya la pagaste para que te salgas del cine pues pucha tiene que ser pues tienes que odiar la película mucho tienes que estar muy aburrido tú ya entonces en el cine tú te aguantas tú te vas a aguantar una media hora una hora aburrida pero ya pagaste la boleta vas a ir odiándola pero ya te quedas yo no sé usted yo me he salido de muy pocas películas en mi vida de una sala de cine en televisión tradicional la decisión es o me quedo en este canal o me voy para el otro ¿cierto? sí entonces le das más oportunidad porque es menos o sea si quiero una película los canales de películas son tantos entonces la decisión es cuatro o tres dependiendo ¿cierto? por lo tanto le das más tiempo a eso con los streamers no con los streamers es puedo ver cualquier cosa puedo escoger cualquier cosa y puedo escoger mil películas de mil películas entonces y eso lo tienes en la cabeza o sea eso lo tienes ahí cada vez que empiezas a ver una cosa tú sabes que si no te está gustando te puedes ir a escoger mil géneros distintos entonces ¿qué pasa? por ejemplo y esto esto se los cuento desde adentro cuando yo empecé a trabajar con Netflix ellos me dijeron esto vea la gente por lo general cuando arranca una serie de televisión una serie de televisión en Netflix le da el primer minuto y medio esa es la primera prueba el primer minuto y medio o sea hágame el favor si la persona pasa el primer minuto y medio luego espera otros tres minutos si pasa ese tiempo luego siete minutos y si pasa ese bloque ya se ve el capítulo completo y dependiendo si al final los enganchan mucho se ve en el segundo capítulo y esos son números que les da Netflix porque los algoritmos el Big Data de ellos entonces ¿qué pasa? hijo de pucha o sea el minuto y medio o sea tú en una película en un cine el minuto y medio es el que te gastas comiéndote dos tres petas esperando los créditos que pueden durar diez minutos y te los mamas ¿cierto? en televisión normal te vas a esperar el minuto y medio o sea a menos que tengas un problema de ansiedad pues vas a estar pasando donde dice pero en streamers no y eso es lo general entonces ¿qué pasa? mira que la narrativa se vuelve mucho más intensa o sea y es verdad una serie de televisión en primer capítulo los primeros once minutos tienen que ser muy enganchados ¿cierto? ahí sí no te puedes ir a drama cierto este tipo de cosas de eso después a eso dedícale después y ven que por ejemplo perdón por ejemplo hasta las series como Breaking Bad que es un drama les recomiendo que se llevan los primeros cinco minutos de esa serie y van a quedar locos porque ven a un señor en calzoncillos con unas máscaras ¿cierto? unos pantalones volando o sea es como ¿qué diablos está pasando aquí? ¿cierto? entonces claro miren que con los streamers pasa eso la competencia es bestial ¿qué está pasando ahora? y eso es algo también que es bueno conversarlo es ahí hoy en día estamos compitiendo estamos a ver nuestra atención lo están luchando por nuestra atención un millón de cosas o sea porque ya Amazon Netflix y solo con Netflix hay el contenido es bestial entonces ¿qué está pasando? la responsabilidad no está cayendo a nosotros antes tú ponías antes la responsabilidad de la buena película la tenía es no sé el cine caracol o la tenía HBO cuáles había comprado si no tenía HBO no era la responsabilidad es tuya entonces uno es activo uno es el que tiene que tomar la maldita decisión pero el problema es que uno no sabe entonces claro ahora la pelea es cómo el contenido compite por tu atención antes para que me entiendan un poco esta cosa que esto es bien también bien interesante lo que pasa hoy en día cuando tú haces una película haces una película antes tú tenías que luchar por una ventana o sea es qué sala de cine me va a poner me va a poner la película y cuando tú vas a pelear con eso tienes que pelear con las mil salas de cines que hay ¿cierto? y peleas por ese espacio y una vez que ganas ese espacio te ponían un afiche una sala de cine y ya peleabas contra las cinco películas que están en el múltiple ahora tú haces una película y compites contra un millón así de simple contra un millón al tiempo entonces ¿cómo vas para que la gente sepa de tu película? entonces ahora empieza ahora va a empezar una pelea grande porque porque lo que pasaba antes y esto es interesante esto es bien interesante para los independientes antes los que ganaban la batalla por lo general eran los grandes o sea las películas grandes las de Hollywood entonces tú ibas a un multiplex y nueve eran están con displays con afichos con pendones por todos lados ¿cierto? ahora en Netflix no es así ahora en Netflix es compiten unos cuatro ahí que aparecen arriba pero de resto están todos iguales o sea todas las películas están compitiendo igual por la atención ¿cierto? es meterse en géneros es buscar en los que están en los géneros entonces claro hay una ventaja grande y es para los independientes vamos a tener la oportunidad realmente de estar casi que peleando con los con los grandes y lo que ha pasado con la serie es por ejemplo Casa de Papel Casa de Papel es una serie de España que la vio más gente que House of Cards o sea y que muchas series que costaron un montón de dinero eso 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 por ejemplo antes era más difícil que pasara ¿cierto? en televisión tradicional no iba a pasar entonces claro hay es una cosa chévere pero también nos toca entender cómo competir contra ellos y yo creo que tiene muchas narrativas todo este tema todas estas cosas pero está cambiando y yo creo que cada vez va a cambiar más y esta pandemia lo cambió porque el año el año que viene el contenido que va a haber en streamers es descomunal por lo que les decía ahora las películas van a salir al mismo tiempo en streamers y ahora hay tantas películas independientes algo que ha pasado por ejemplo este año que ha sido muy demente que la gente en general no lo sabe es el terror las películas independientes de terror que antes no tenían llegadas a salas de cine en este momento se han comido muchos streamers porque porque están peleando una película independiente de terror está peleando con las grandes entonces y la gente les gusta entonces se han metido un montón de pequeñitas a comerse mucho la taquilla de alguna manera en esos canales lo cual es chévere bueno bueno muy interesante y bueno veremos hacia dónde va pero si hay una explosión de ventanas de posibilidades de está está cambiando todo muy rápido dos dos preguntas para cerrar muy puntuales pregunta Freddy Beltrán si hay algún lugar hay algún material o libros o alguna información que hable acerca de showrunner yo creo que es algo tan nuevo que no sé si haya hay poco hay un libro hay un libro que se llama showrunner en inglés que es chévere hay un documental que hicieron hay un perdón se llama como el camino del showrunner de Rob creo que es algo así pero busca showrunner libre y vas a encontrar uno y sacar un documentalcito también pequeño sobre eso hay muy poco y es entrevistas a showrunners y entrevistan al de Breaking Bad entrevistan a los de Lost entrevistan a gente así y ellos hablan mucho de su oficio y de sus cosas y de su manera de trabajar que también son muy distintas todos son muy distintos hay unos showrunners que se meten mucho y otros que no son tan positivos o sea cada mejor dicho cada serie de televisión se acomoda al tipo de showrunner y eso y eso es interesante pero pero hay poco pero si hay hay un libro yo lo compré y sé que y vi un documental de ese mismo excelente excelente referencia bueno alguien pregunta Cristian López quisiera ver la película tuya Esteban donde la puedo encontrar me imagino que se refiere al final del espectro porque tú tienes varias películas pero me imagino que se refiere al final del espectro por lo que hablamos de ella al final del espectro y salud al diablo de mi parte en este momento están gratis en Vimeo nosotros las liberamos por la pandemia hasta que se acabe la pandemia o sea que se van a quedar ahí por ahí unos 10 años más a que se acabe el fin de la pandemia yo no sé yo creo que en mi Twitter yo los había publicado creo que si quieres yo después les paso el link para que los tengan ahí los puedan rotar están en este momento con password pero el password está público pues las dos películas las pueden ver excelente o las bajan los pueden bajar de torrent también eso no yo no sé eso no me asustan a mí busquenlas en torrent creo que hay una versión buena del diablo o buena calidad el espectro creo que no tanto mejor la vean la en Vimeo bueno Esteban las publicaron ahí alguien la puso ah mira ya las pusieron excelente Esteban ha sido maravilloso realmente que ha sido maravilloso charlar contigo creo que nos nos abres una ventana a a todo ese universo del oficio no solo del oficio en Hollywood sino de como el oficio está cambiando en muchos sentidos de la complejidad de lo que está sucediendo pero al mismo tiempo de las oportunidades de verdad que es un placer escucharte muchas gracias por esa generosidad esa apertura digamos con tu experiencia con tus con tus digamos esas conclusiones que tú has ido sacando del oficio en la práctica y de verdad que esperamos que sea la primera de otras o de varias o de las que podamos lograr colaboraciones contigo desde la maestría desde la universidad del Magdalena desde el programa de cine un gustazo haberte tenido y muchas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes creo que lo que les decía los espacios estos son importantes yo creo que ojalá yo hubiera cuando empecé a escribir hubiera escuchado a alguien al menos que se hubiera equivocado escribiendo o sea ese aprendizaje es importante compartir el conocimiento pues yo pues yo también para terminar lo único que les digo es a los que están escribiendo es que es que recuerden que un escritor no es el que escribe bien sino el que escribe y el oficio del escritor se gana es escribiendo y equivocándose y con respecto a la pregunta ahorita del guión de qué decisión escribe escribe lo que te nazca y si te equivocas pues te equivocas eso no una cosa ventaja del escritor es que ventaja y demonio es que uno no necesita mucho o sea lo único que necesitas es las ganas y sentarte a escribir no es como para hacer una película que para hacer una película necesita más cosas pero para escribir uno solamente necesita un computador o una hoja de papel y un lápiz entonces también como que lánchense a escribir y creo que ahí es donde se aprende no digo que no he aprendido pero donde uno va creando conocimiento y va entendiendo las cosas y lean guiones lean guiones que eso no lo hace uno y es yo sé que hay pocos en español pero pues pucha eso es ahí se aprende mucho también muchísimas gracias Esteban esos consejos finales muy valiosos muchas gracias a todos los asistentes muchísimas gracias a la facultad al decano a los profes a nuestros estudiantes un saludo muy especial para Jackie nuestra coordinadora que siempre está logrando que todo esto se pueda hacer y es como la que nuestra conciencia y nuestra la que es nuestro showrunner de alguna forma muchísimas gracias a Jackie te mando un abrazo mucha suerte en tu rodaje muchos éxitos con esa serie y con todos los proyectos mándale un abrazo muy especial a Alejandro de mi parte y bueno seguimos en contacto claro no lo mismo bueno y aquí estoy para lo que necesiten mucha suerte a todos y bueno descansen el fin de semana gracias gracias Esteban bueno chao estén muy bien chao chao hasta luego me parece muy bien que la maestría a lo que esté apostándole es a un laboratorio permanente de guión durante dos años para poder hacer buenas películas los invito a que participen a que encuentren en esta maestría estos elementos narrativos para poder contar sus historias en esta maestría de guión los invito a que